Se merece, quizá pasó tres años que nadie quería, pero que le habrán venido bien de un aprendizaje. Y además creo que ya no solo Gnosti, sino toda Guipúzcoa es un sentimiento hacia la real. Y ese sentimiento seguro que se ha fortalecido. Y creo que ahora se están asentando bases para que sea una base sólida y se pueda disfrutar de la real sociedad en el lugar que se merece. Una yemeria habla de sentimiento cuando se refiere a la real. Allí pasó diez años inolvidables. Entré con catorce años y me fui con veinticuatro. Aprendí mucho ahí, crecí, no como futbolista, sino también como una parte de entrenador y como persona. Lo sigo llevando en el corazón, una parte de mí que nunca deja de ser Chuyurdín. Pero ahora le toca enfrentarse a su real. Este es el análisis que hace de su rival del sábado. Tiene algo muy importante, que es la máxima solidez, que es gente de la cantera, que se ha instalado ya en el equipo y que es una de las mayores fuerzas. Luego con fichajes pocos pero acertados, en el sentido de que han traído a Josep Ayoliente una garantía de rendimiento. Tamudo una garantía de gol, que además así lo está corroborando. Y creo que con todo ello los ingredientes son buenos en una misma base para que la real sea grande ya, que esté en primera división, con ello suponer ser grande ya para mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!